Ahora que te busco Conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado El último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy Recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos que mis labios aprendieron a ser besos para ti Si he sido lo que soy fue en tu regato Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Qué dulce esta palabra suena hoy Tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste No hay noche más oscura que esta noche No hay noche más oscura que esta noche No hay noche más Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo No hay noche más oscura que esta noche 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 Gracias por ver el video.